Noticias La Lupa Araucana conoció los estudios previos del millonario contrato que sacó la gobernación de Arauca para el apoyo de las fiestas patronales de Santa Bárbara de Arauca. El objeto del contrato es apoyo a la difusión, promoción, participación cultural y artistas mediante la realización de eventos en los municipios del departamento de Arauca. Pero con este nombre se refiere a todo el departamento, pero abajo le aparece una perla que dice lo siguiente, evento cultural fiesta Santa Bárbara de Arauca, municipio de Arauca y vean el valor por 820 millones de pesos, si como lo escuchan 820 millones de pesos que se gastarán para solo tres actividades durante tres días. Las actividades que desarrolla la gobernación de Arauca en las fiestas patronales de Santa Bárbara de Arauca es el joropeando en el Arauca, la serenata llanera y el llanero auténtico y estas tres actividades tienen un costo de 820 millones de pesos. En los estudios previos también encontramos otras arandelas como el alquiler de conjuntos llaneros, sillas, tarimas, sonido, vallas, gradería, etcétera y etcétera que serían para justificar los 820 millones de pesos. También encontramos en estos estudios previos como la alimentación que se les dará a las personas que participarán en este importante festival, el desayuno, almuerzo y cena que se le dará de la siguiente manera a las delegaciones, el menú, desayuno, frutas, jugos naturales, bebidas con leche, harinas y frutas, almuerzo y cena, sopa o crema, carne, pulpa, pasta, arroz, pan o arepa y verduras, jugos naturales y postre. Ojalá que esta alimentación se cumpla para que no malgasten los recursos de las festividades. Pero vean lo que se gastan en premiación en el joropeando en el Arauca, categoría profesional espectáculo, primer puesto 10 millones de pesos, segundo 6 millones de pesos, tercero 4 millones de pesos, para un total de 20 millones de pesos en esta categoría. Y las demás categorías son premiadas con el mismo valor como las categorías tradicionales profesionales, infantil espectáculo, infantil tradicional, profesionales adulto y educativa, todos los premios con el mismo valor, o sea que en su totalidad son 120 millones de pesos. En el evento Serenata Arauca los estudios previos no dicen qué valor se le cancelará a cada artista araucano por su presentación, ojalá le paguen los justos a estos folcloristas que llevan muchos años desempleados. Los estudios previos dicen que la premiación de la actividad del llanero auténtico es de su totalidad 10 millones de pesos, 5 para el primer lugar y los otros 5 son a repartir en las categorías segunda, tercera y cuarta. También en estos estudios previos dan algunos estímulos a los juegos tradicionales a los ganadores. La fuente de financiación son dos rubros que se parece mucho a su nombre, que es apoyo a la difusión, promoción, participación cultural y artística mediante la realización de los eventos en los municipios del departamento de Arauca por 519 millones de pesos y el otro rubro que lleva su mismo nombre por 300 millones de pesos para un total de 820 millones de pesos. Por último, los estudios previos están firmados por la secretaria de Educación Departamental, Nelsi Rojas, la asesora de Cultura y Turismo, Marisol Padilla. Aunque Noticias La Lupa Araucana pudo conocer que aún el convenio no se ha firmado con una firma sin ánimo de lucro, el primer evento iniciaría el próximo sábado 2 de diciembre. Ojalá este convenio se firme antes de esta fecha para que no queden como hechos cumplidos. Y la pregunta del millón, ¿Quién será el contratista de este millonario contrato? Estaremos atentos y haciéndole seguimiento.